Hay cientos de pueblos en Rusia a los que es difícil llegar a pie o en coche. Lugares como este suelen carecer de carreteras buenas, sistemas de transporte y a veces incluso la electricidad. Tampoco hay supermercados porque simplemente no es rentable suministrar bienes y hacer negocios allí. La gente tiene que ir al mercado cercano por sí mismos y esto puede tardar hasta varias horas. La única esperanza para estos pueblos aislados es lo que se llama tiendas con ruedas. Entregan comida y ropa de las ciudades cercanas. El diciembre pasado pasé un día entero en una tienda con ruedas. Ofrece todo lo que necesitas a las zonas más remotas de la República de Karelia, una región rusa que limita con Finlandia. Antes de empezar este viaje, por favor suscríbete a mi canal. Pronto publicaré un nuevo video sobre el Cairo, la capital de Egipto, donde las atracciones turísticas se esconden entre el tráfico y la basura. El primer punto de mi viaje fue el pueblo llamado Balchie Gori, que hace unos años apareció en los medios de comunicación locales cuando sus residentes se quejaron de la escasez de pan y otros productos. Después de la cobertura informativa, la administración por fin solucionó el problema y añadió al pueblo a la lista de destinos de las tiendas móviles. La tienda móvil nos entrega todo. Las chicas que trabajan allí son muy agradables y nos entregan todo lo que necesitamos. Nuestra tienda móvil viene aquí todos los martes, una vez a la semana. Llegamos aquí a las dos y media, es la hora que solemos acordar. Conocen la hora de antemano para que cuando lleguemos ya nos estén esperando. No hay muchos residentes aquí, así que todo el proceso no tarda tanto. Entregamos comida fresca y a la gente le encanta. El pan siempre está recién horneado. Lo compramos en una panadería todas las mañanas para que siempre llegue fresco. Cogemos productos lácteos los lunes y los martes los entregamos. Así que son frescos también. También actualizamos constantemente nuestra gama de productos y nunca hemos recibido quejas de que algo no sea fresco. Hay muchas cosas que podemos entregar, incluso los utensilios. Podemos ir a la farmacia si alguien necesita medicamentos. Llevo unos 5 años trabajando en la tienda móvil. Solíamos venir aquí más a menudo, dos veces a la semana. Ahora solo una vez. No encontré este trabajo, sino que me encontró a mí. Dos chicos trabajaban aquí antes, pero se fueron por alguna razón. Ahora la carretera está más o menos bien, pero en la primavera se vuelve más peligrosa. Solía ser un camionero, así que sé manejar estas carreteras. Y ahora trabajo aquí. Valshie Gori es un pueblo sombrío con casas viejas y desvencijadas. Pregunté a los lugareños cómo era antes este lugar. Solía haber una escuela, una guardería y un hospital para médicos. También un club. Antes teníamos todo eso y ahora no tenemos nada, ni siquiera un supermercado. El edificio del club era parte de un campo de concentración, donde se fusiló gente. Y ahora está totalmente abandonado y oxidado. ¿Cómo pudieron dejarlo así? ¿Por qué no convertirlo en un sitio histórico o poner un cartel que diga que se usaba como un campo de concentración? Ahora tiene un techo que gotea. Solía ser una casa de la cultura. Fue cerrada hace unos 5 años. No, incluso más. Hace 6 o 7 años. Yo trabajaba allí en tiempos de guerra. Fue un campo de concentración. Había un agujero justo debajo, donde los tiradores se sentaban antes de las ejecuciones. Es un sitio histórico. Deberían arreglarlo. Solo hay que arreglar el techo. Eso es todo, para evitar las goteras y el deterioro. Si les gusta el video, compártanlo en Reddit. Ayudará a que mi canal crezca. Después del pueblo de Valshie Gori, fui a otra región remota a la que la tienda móvil entrega bienes. Dime por favor, ¿de dónde provino la idea de comprar una furgoneta y empezar a entregar comida? Trabajaba como contable cuando la fábrica se cerró. Después de perder mi trabajo en la fábrica, conseguí un empleo como comercializadora en otra fábrica. Después de un año, también se cerró. Y al mismo tiempo, mi marido también perdió su trabajo en una fábrica. Así que decidimos intentarlo. Los dos primeros años no ganamos nada porque el único coche que teníamos fue destrozado por conducir en todos estos terrenos sin carreteras. Un año después, ganamos suficiente para comprar una furgoneta. Entonces, compramos un segundo vehículo de reserva. Luego, nuestro vecino se unió a nosotros y contratamos un conductor. Así que ahora tenemos dos furgonetas de entrega en la región. Mi oficio principal es bombero. Y aquí ayudo cuando es necesario. Si necesitan que alguien conduzca, vengo y ayudo. ¿Dices que piensas dejarlo? Por supuesto, no es rentable. Tengo un segundo trabajo para sobrevivir y hacer que esto funcione. Ah, así que para ti es más bien un voluntariado. Sí, es lo que digo últimamente, que hago obras de caridad. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el negocio de la tienda móvil? Lo hago desde 2008. ¿Es mucho tiempo? Sí, es cierto. Cuando nuestra fábrica cerró, tuve que buscar otras formas de ganarme la vida. ¿Y quién elaboró la ruta? ¿La creé yo misma? Llevamos unos 8 o 9 años yendo a ese lugar particular. Durante estos 13 años, ¿qué cambios había en el pueblo? ¿Cómo cambió la gente y sus ingresos? La gente está muriendo. Los jóvenes se van. Todo delante de tus ojos. Sí, lo veo cada día, claro. Cuando empecé, había diversión y animación aquí. Y ahora es muy triste. Solo quedan ancianos, enfermos y luchando por sobrevivir. Se han quedado atrás y no le importan a nadie. Desde Yanispole nos dirigimos al pueblo de Elmus. La gente de Yanispole está conectada al mundo exterior por unas carreteras pavimentadas decentes. Mientras que más allá, en Elmus, hay toda una situación completamente diferente. Según los datos oficiales del último censo de asentamientos rurales en Carelia, en 2013 solo vivían 59 personas en Elmus. Cerca de Elmus, hay dos enormes pantanos con vallas y plantas valiosas protegidas por el gobierno. Viajando dentro de una tienda móvil, me encontré en los pueblos rodeados de monumentos naturales. Aquí la naturaleza se siente claramente mejor que la gente. Elmus sufre cortes de electricidad constantemente. Así que la gente a menudo se encuentra sin luz ni red telefónica porque los teléfonos fijos no funcionan sin electricidad. En 2016, la empresa local arregló un poco los problemas, pero la gente sigue quejándose de que la electricidad se va con las primeras ráfagas de viento. Sería perfecto si arreglaran el problema de la electricidad. Lo hicieron todo el verano y todo el otoño, pero una ráfaga de viento y ya no hay luz. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¡Les pagan por ello! ¡Le da igual y nosotros sufrimos! En enero del año pasado, pasamos dos semanas sin electricidad. No hicieron nada. Todos los postes eléctricos fueron derribados. Cada año lo arreglan y reciben dinero del presupuesto para ello, pero cada año la electricidad sigue cayendo. ¡Qué lío! Ayer fue un buen ejemplo. A las 2 de la mañana la apagaron y después de una hora la volvieron a encender. Y a las 6 de la mañana volvieron a apagarla. Así que pasamos todo el día sin luz. Luego, a las 22.30 lo encendieron. Y logramos hacer unas llamadas mientras teníamos tiempo, porque cuando se corta la electricidad no hay conexión. Entonces, de nuevo, nos quedamos en casas sin electricidad. ¿Y si lo dejas? ¿Quién les llevará comida? No lo sé. Tenía mucha competencia. Llegaban, perturbaban un poco mi negocio, pero probablemente esperaban algo mejor, porque al final todos se van. Y vengo aquí en invierno, incluso cuando hace un frío de mil demonios. Es que no puedo abandonar a la gente mayor. ¿Con qué frecuencia va esta tienda? Una vez a la semana. ¿Y tiene comida para una semana? Sí, bastante. También el correo debería llegar hoy. Ah, entonces, es un día muy especial para ustedes. Sí, un día muy ocupado. Todos se entregan un día. Había una tienda antes. Sí, y estaba abierta todos los días, pero ahora podemos olvidarla. La tienda quebró y la vendieron. ¿Cuándo se cerró? Hace mucho tiempo. Creo que hace unos dos o tres años. ¿Con qué frecuencia sale del pueblo? No vamos a ninguna parte. Llevo tres años atrapada aquí. Ni siquiera puedo ir al hospital. Es bastante fácil ir a la ciudad. Pero, ¿cómo volvería? El taxi me costaría unos 30 dólares. Solo para el viaje de vuelta. Sí, e ir a una ciudad cercana cuesta 36 dólares. Así funciona. Se lo pregunté al taxista y me dijo 36 dólares. ¿Y si tengo que ir al hospital? Necesito ver al doctor y hacerme un examen médico. Porque hace poco tuve una apoplejía. Y no puedo ir porque simplemente no puedo permitírmelo. Dado que mi pensión es de 139 dólares. Su pensión es de 139 dólares. Sí, no puedo pagar un taxi donde trabajaba antes. Vendía recuerdos en la ciudad. Entonces, los precios bajaron y mi pensión se hizo pequeña. Pero, solía ganar buen dinero, como 300 dólares. Nos dijeron que tendríamos buenas pensiones. Pero cambiaron algo y ahora mi pensión es pequeña. Hay autobuses. Por supuesto que no. No. Estamos atrapados aquí. Los niños tampoco pueden salir. Nuestros hijos no pueden visitarnos. Entonces, estamos aquí sin nada. Los que tienen coche pueden viajar, por supuesto. Mi nieta no tiene uno. Por eso no podemos ir a ninguna parte. Otro problema es la leña. ¿Cuál es el problema? Nadie nos proporciona leña. Estamos muy lejos. La última vez que lo pedimos nosotros mismos, nos costó 415 dólares. ¿Dónde podemos sacar dinero para comprar leña para el invierno? Así que necesitan 415 dólares para comprar leña. Sí, y comprarla es una cosa. También hay que cortarla. Además, 12 metros cúbicos de madera no es suficiente para un año. Claro que no es suficiente. Tenemos que calentar nuestras casas en primavera y otoño, no solo en invierno. Y en invierno hace tanto frío que encendemos la estufa tres veces al día. ¿Y cuál es su solución? Podemos utilizar la calefacción eléctrica, pero entonces pagamos mucho por la electricidad. A veces recogemos madera en vez de comprarla. Al final sobrevivimos de alguna manera. Esa es nuestra vida. Puede venir una ambulancia aquí en caso de emergencia. Si tienen gasolina, vienen. Si no, entonces tenemos que llamar a una de condopoga. Pero tardaría tanto tiempo que podrías morir esperando. Y lo mismo ocurre con la medicina. Los paramédicos vienen una vez cada dos semanas. No te traen las pastillas en su primera visita. Hay que pedirlas primero. Así que si les pido la medicina el viernes, que es cuando vienen, hay que esperar dos semanas hasta que vengan de nuevo y me entreguen las pastillas. ¿Y qué debo hacer durante dos semanas sin medicamento? Nada. Tampoco puedo conseguir estos medicamentos aquí. Requieren prescripciones. ¿Y dónde debo conseguirlas? Cuando el médico vino aquí la última vez, le pedí una. Ella dijo, no tengo un bolígrafo. ¿Cómo es posible? Significa esto que tenemos que llevar bolígrafos con nosotros. Y dijo, solo le diré el nombre. Y le dije que cuando llegue a casa lo olvidaré. Así que al final me fui a casa diciendo el nombre en mi cabeza para no olvidarlo. Y luego tengo que esperar a que llegue. Claro, porque aquí no hay farmacias. Exactamente, no las tenemos. Vivimos así. Siempre hay que abastecerse de todo. Y con nuestra pensión es difícil comprar en grandes cantidades. Nunca se sabe a qué tendrás que gastar el dinero. La comida o la electricidad. O hay que ahorrar para la leña. Así que tenemos que sobrevivir. ¿Qué voy a comprar para esta semana? Bueno, tres panes. Tengo dos perros. Hay que alimentarlos. También carne y cereales. En realidad, la mayoría de las cosas me las da mi hijo. Oh, ¿se lo trae de la ciudad? Sí. ¿Qué había aquí antes? Teníamos un club. Una casa de cultura. El ayuntamiento del pueblo estaba aquí. Había mucha gente, muchos trabajos. Y ahora no hay gente. Todos murieron. ¿Cuál era la población antes? Había unas 2.000 personas en total. Ahora estamos viajando por Carelia. Y hay muchos pueblos pequeños a lo largo de la ruta. En verano están relativamente animados. Algunas personas vienen de vacaciones. Algunas envían a sus hijos aquí. Mientras que en invierno, estos pueblos están prácticamente vacíos. A pesar de que el pueblo es bastante grande. Solo hay una docena de habitantes. Y no hay nada. No hay tiendas, ni oficinas de correos, ni autobuses. No puedes venir aquí a menos que tengas un coche. Parece una locura. Porque solo a pocas horas de Petrozavodz. Donde hay restaurantes, cafés, tiendas. Y la vida está en todas partes. Un viaje de dos horas te lleva a un lugar que está congelado en el tiempo. Donde una tienda móvil viene una vez a la semana. Y la gente coge comida para los próximos siete días. Ni siquiera hay una conexión telefónica adecuada. Coges el teléfono y piensas que ni siquiera estás lejos de la ciudad. Pero el teléfono no se conecta. Ni siquiera puedes hacer una llamada. Así es como se vive aquí. Llamar a una ambulancia es una pesadilla. Especialmente por la noche. Eso es todo. Estás muerto. Una vez una persona llamó a una ambulancia en Condopoga. Y murió esperándola. Fue en su pueblo. Sí, fue aquí. El único lugar público que queda en Elmus es un colmado abandonado. Que fue construido por un desconocido empresario que lo donó al pueblo. Un residente local organizó un punto de venta aquí. Pero su gama es mucho menor que la ofrecida por la tienda móvil. La tienda quebró y fue vendida a un militar de nuestro pueblo por mil dólares. ¿Qué quiere decir por diez mil dólares? No, 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 no. Por mil dólares. Lo compró todo por mil dólares y nos lo dio. Trabajo como cuidador aquí. Nos lo donó para que todos pudieran usarlo. Es un gran hombre. La mitad del pueblo viene a comprar cosas aquí, además de la tienda móvil. Y así es como comerciamos un poco aquí. Solo trabajo una vez a la semana, los jueves. Elena viene los miércoles. Así es como sobrevivimos. La tienda móvil resuelve uno de los mil problemas a los que se enfrenta la gente en estas zonas de difícil acceso. ¿Cuántas personas viven en este pueblo? En invierno hay unas 25, 26 personas. ¿Y en verano? En verano hay más gente porque aquí tienen casas de campo. Estamos esperando que el correo con nuestras pensiones llegue pronto. En cuanto lo conseguimos, nos vamos a casa porque hace mucho frío. No somos los únicos viviendo en un pueblo como este. Hay otro cerca. Es también en medio de la nada. Cuando llega la tienda móvil, parece que el pueblo está despertando. Los residentes se reúnen detrás de la furgoneta. Charlan en las colas, comparten noticias y recogen sus mercancías. Los pueblos tienen que sobrevivir. Afortunadamente, las carreteras de este están limpias. Ayer fui a un pueblo donde ni siquiera tienen una carretera adecuada que lleve allí. Cuando estás yendo a través de una ventisca y piensas que puedes estrellarte en cualquier momento. Pero sigo conduciendo porque sé que me están esperando. No hay muchos, pero están esperando en el frío. Es bueno que ahora tengo un horario fijo. Hace la vida un poco más fácil. Sé dónde y cuándo la gente me está esperando. Esto me permite llegar a más sitios. ¿Conoces a todo el mundo personalmente? Por supuesto, después de todos estos años. Se encariñaron conmigo, comparten sus problemas conmigo. Y saben que no les fallaré. Hubo casos en los que mi furgoneta se dañó. Y necesité buscar urgentemente un transporte. Una vez vine en un camión. Fue ridículo. Ahora saben que vendré pase lo que pase. Y no se quedarán atrás. En verano, vienen los aldeanos. Traen a sus hijos y nietos. Por lo que la vida se vuelve más dinámica. Vienen unas 30 personas más. Así que, en verano, el negocio va mejor. Sí. ¿Puede ocurrir que de pronto no quede ninguna persona mayor en estos pueblos? Probablemente. Cuando acababa de empezar, había tanta gente. Y ahora, especialmente cuando veo a la gente volviendo después del invierno. Noto que muchas personas han desaparecido. El COVID lo hace aún peor. Veo que la gente desaparece frente a mis ojos. ¿Mueren? Sí. Muchos de mis clientes fallecieron. Durante los tiempos del COVID, quiero decir. Ahora vamos a un pueblo que está a 10 kilómetros de aquí. Tengo una abuelita viviendo allí. ¿Quién va a recorrer esta distancia por una persona? Nadie lo haría. Lo hago porque no puedo dejarlos. Como dije. Sin embargo, es la única allí. Su marido murió. No es que necesite mucho. No, casi nada. Así que gastarás más en gasolina que lo que ganas. Absolutamente. Los gastos superan los ingresos. Pero bueno, todavía hoy, todos estos años, no hemos recibido ninguna ayuda. Aunque nos pusimos en contacto con el alcalde y la asamblea legislativa, les pedimos ayuda a todos. Todo lo que hicieron fue construir estas tiendas. Al menos mis productos están protegidos de la lluvia. Solía ser terrible cuando llovía o hacía nieve. Las abuelas no tenían donde refugiarse. Y ahora pueden al menos poner sus pertenencias en los bancos. Así que el cobertizo se hizo específicamente para esto. Sí, les obligamos a instalar este cobertizo. Para que puedas venir y poner tus cosas ahí afuera. Sí, porque antes no había nada para ello. Esto es todo lo que pude obtener en estos 13 años. El último destino de nuestra ruta fue el pueblo de Justo Cero. También se encuentra en la orilla del lago. Y también tiene una reserva natural cercana. Un lago de primavera único. Las condiciones de vida en Justo Cero son similares a las de Elmus. Pero incluso en algunos aspectos son incluso peores. Por ejemplo, en Justo Cero no hay electricidad permanente. Sin electricidad, la gente pierde constantemente la conexión. Y su comida se daña en los frigoríficos. Y al igual que en los pueblos que hemos visto antes, aquí tampoco hay puestos de trabajo. ¿Qué es esta parada de autobús de aquí? Esta es su parada de autobús. Y este es mi cobertizo. Esta es una parada de autobús que una vez estuvo en funcionamiento. En los días en que los autobuses solían pasar por aquí. Y esto fue construido para ti, ¿verdad? Sí, esto es lo que tengo después de todos estos años. ¿Quién tomó la decisión de instalarlo? El ayuntamiento de Condopoga. Les ha enviado una solicitud o algo así. Enviamos solicitudes, los visitamos, llamamos a sus puertas. Eso es porque necesitan planificar el presupuesto en consecuencia. Por fin incluyeron el cobertizo en el presupuesto y lo construyeron. En este pueblo con un residente, ni siquiera lo usas, ¿verdad? Solo en verano. Ahora solo tienen dos clientes. Eso es todo. Creas tú misma la gama o piden artículos específicos. Ya sé lo que quieren y esperan. Conozco a cada persona y lo que quiere. Todos son personas bastante mayores. Así que deben sentirse como una gran familia. Sí, es exactamente así. Aquí tienes. Puedes llevarte este gratis. ¿Qué tal todo? No está mal. ¿Cómo es la vida aquí? Está bien. Nos dan pan. Pan, ya veo. ¿Vive aquí todo el año? Sí. ¿Y qué hace aquí? Yo mantengo el ganado. ¿Qué tipo de ganado tiene? Ovejas y una cabra. Oh, bien. También gallinas. Y gatos. ¿Cuántos gatos? Tres. Tres gatos. Parece que no se aburre aquí, ¿eh? No hay tiempo para aburrirse. Durante la guerra, solía ser una casa de comunicación. ¿Qué? ¿La casa en la que vive ahora? Sí. Vengo de otra región. ¡Tía Nina! ¿Quieres unas tapas para el té? ¡Toma! ¡Coge un poco! ¿Tienes té en casa? Sí, voy a hacer un poco ahora. ¡Bébelo con estas magdalenas! Ah, ¿y dónde debo poner las cosas? No te preocupes, por favor, siéntate. Es una casa sencilla la que tengo. Ajá, es una bonita estufa. Y los gatos están acostados en ella. Una casa muy acogedora. Teníamos un club y una biblioteca cerca, pero el club se quemó hace tiempo. Estaba justo al otro lado de la carretera. ¿Cuál era la población de aquí antes? No estoy segura de cuánta gente, pero había 16 vacas en el pueblo cuando me mudé aquí. ¿16 vacas? ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora solo tengo una cabra. Cuando todos los hombres murieron, fue difícil para las mujeres mantener el ganado. A ver, ¿qué tenemos aquí? Es un pastel muy delicioso. Claro que sí, toma un tenedor. ¿Tienes sal? Tienes sal en las setas. Oh, no, gracias, no me gustan las setas. ¿Hay alguna sal común? Deberías probar las setas secas con aceite. Sal, genial, gracias. He traído algunos dulces para ti. Gracias. Mi hija vive en la ciudad y también me trae comida de vez en cuando. No existe tal cosa como demasiados dulces. Por cierto, ¿cuántos años tienes? Cumplí 73 años el pasado noviembre. Ah, lo tengo, 73. Teníamos muchos longevos en nuestro pueblo. Hay otra mujer aquí que tiene 91 años. Oh, vaya. Sí, y se mantiene muy activa. ¿Ves la televisión? Sí, a las 2 de la tarde la enciendo, también por las mañanas. Así que la electricidad se enciende a las 14. Sí, así es. ¿Hasta cuándo? Hasta la medianoche. Así que para todo el día. Sí, también por la mañana, de 9 a 11. ¿Qué ves en la televisión? Todo. Me gusta ver a Putin. En Justocero, el suministro de electricidad tiene un horario restringido. Los residentes me dijeron que una vez no podían llamar a una ambulancia para un hombre gravemente enfermo. No teníamos conexión y no podíamos salir de allí. El teléfono no funcionaba. No pudimos llamar a una ambulancia y murió. Un trabajador social viene aquí de vez en cuando para proporcionarnos servicio médico. Y si te pones enfermo, tenemos un cementerio cerca. ¿Significa esto que la ambulancia no vendrá aquí? Lo hará. ¿Cómo de rápido? Mi padre se enfermó el año pasado y recibió ayuda del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Al principio, nuestra ambulancia local vino y le dio un analgésico. Y después de eso empezó a volverse loco. La segunda ambulancia llegó una o dos horas más tarde. Por cierto, ¿puedo ver tu cabra? Por supuesto, echemos un vistazo. Espero que el gallo no nos ataque. ¡Oh, guau! ¡Es increíble! ¡Cálmate, tranquilo, no ataques! Es majestuoso, pero por desgracia se le congeló el peine el invierno pasado. Estaba en otro granero. Es el gallo enfadado. ¡Sí! ¡Petia, mantén la calma! Te defiendes con una pala. Si no puede atacar mi pierna, ¡vete! Entonces, ¿qué se puede hacer para reactivar el pueblo? ¿O es demasiado tarde para hacer algo? ¿Por qué? De todos modos, se está desarrollando. Pero solo son los veraneantes que vienen aquí ahora, ¿verdad? Bueno, son hijos de los aldeanos que solían vivir aquí. Sus padres murieron y se hicieron cargo de las casas. Ahora las renovan. Las renovan, pero no viven en ellas, ¿verdad? Viven aquí durante el verano. Pero solo en verano. Algunas personas vienen en invierno también, para la Navidad especialmente. Así que en Navidad hay mucha diversión aquí, ¿no? Sí, los niños vienen de vacaciones. Te mostraré la máscara que llevaba para la última noche vieja. Mis nietos están en el club de teatro de la ciudad. Llevaba esta máscara para el año nuevo. ¿Cuántos años tiene esta máscara? No estoy segura, es muy antigua. La compré un día para una ocasión especial. Estamos en Karelia, a un par de horas de distancia de Petrozabotsk. Y decenas de pueblos están dispersos aquí entre los bosques. Cada pueblo comparte una historia similar. En la época soviética, todos tenían cientos de residentes. Había producción, había agricultura. La gente vivía aquí. Criaban a sus hijos, hacían planes para el futuro. Sin embargo, hoy en día en Karelia, como en toda Rusia, los pueblos están desapareciendo. La mayoría de las casas están abandonadas. Algunas se utilizan como casas de campo de verano. A lo largo de la carretera hay tiendas como esta. Están cerradas porque no hay clientes. Las tiendas están cerrando junto con muchas otras instituciones públicas que solían estar presente aquí. En invierno, solo unas pocas personas viven en estos pueblos. En algunos hay una o dos personas. En algunos hay cinco, diez, veinte. Aunque veinte puede considerarse bastante. El único proceso de mantenimiento de la vida en estos lugares es la visita regular de la tienda móvil. Servicio postal o trabajadores sociales que vienen aquí una vez a la semana. Esta es la única conexión que la mayoría de esta gente tiene con el mundo exterior. Es el único proceso que mantiene la vida. Aquí tenemos una tienda con un cartel soviético. Obviamente la tienda está cerrada. También hay cabinas telefónicas. En realidad, el pueblo prácticamente no tiene conexión telefónica. Porque vive tan poca gente aquí que no es rentable llevar una tienda. Al igual que es poco rentable instalar torres de telefonía móvil. Por eso, solo se puede tener conexión si se instala una antena privada. Que capta una señal celular desde las torres remotas y las amplifica. También hay cabinas telefónicas instaladas con el proveedor de telefonía ruso. En teoría, deberíamos poder hacer una llamada desde ella. Aunque, a juzgar por la falta de huellas en la nieve, probablemente no se use muy a menudo. Veamos si hay señal. No, qué triste. No, ni siquiera un tono de llamada. Fin de la historia. Elena, la dueña de la tienda de móviles y la tía Nina de Yustocero, hablaron cordialmente de un agricultor del pueblo de Espiatnavolo. Entrega leche fresca y carne a los pueblos cercanos. Lo visité y vi la vida de un agricultor de Carelia. ¿Tienes vacas? Sí, es cierto. ¿Puedo echar un vistazo? Quiero ver las vacas. Eres un hombre legendario. Todo el mundo habla muy bien de ti. Todas las abuelas están orgullosas de ti. ¿Cuántas vacas tienes? En total, con los terneros, tengo 40. ¿40 vacas? No, no, los terneros no cuentan realmente. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Unos 10 años. ¿Has venido aquí desde algún sitio? No, soy local. Así que decidiste criar las vacas y vender la leche. La leche y las vacas. Oh, wow, impresionante. Por favor, conoce a las vacas. Entonces, solo vendes en los pueblos o también en la ciudad. Es imposible vender en la ciudad si no tienes contactos. Tienes una base de clientes establecida. Sí, una decente. De todos modos, los volúmenes de producción no son tan grandes. Mira, logró sacar su cabeza. Es una curiosa. Este es el más joven. Se llama COVID. Nació recientemente. COVID, muy original. Solo tiene un mes. ¿Qué pasará con estas personas si de repente dejas las entregas? Oh, no tengo ni idea. No puedo ni imaginarlo. Por supuesto que será mal. Pero probablemente encontrarán una salida. Tal vez pidan ayuda a sus hijos o vecinos. Tal vez se ayuden mutuamente. No lo sé, pero evidentemente esto no es normal. Me preguntaba si las dietas de la gente está cambiando con los años. En cuanto a lo que pueden permitirse, los pensionistas. Bueno, están comiendo menos. Puedes notarlo a juzgar por la gama de tu tienda. Sí, algunos artículos que solían ser populares, ahora no se venten tan bien. Como he dicho, la situación actual es terrible. O bien no tienen suficiente dinero o son demasiado viejos. Podías ver por ti mismo lo modestos que son sus hábitos de compra. Es cierto. La mayoría compra pan. Ni siquiera entregas carne, ¿verdad? Lo hacemos. Tenemos cerdo, pollo, todo. Vi patas de pollo. Las patas de pollo son para los perros. Eso es alimento para animales. Viene por separado. La verdad es que es un trabajo muy interesante el que tienes. Nada interesante. Sinceramente, ni siquiera quiero seguir. Entiendo que es difícil, pero es muy noble. Solo quiero la paz. ¿Qué harían sin ti? No estoy segura de eso. ¿Has visto cómo corren hacia ti? Sí, sería problemático para ellos. Además, cuando no tienen dinero, cogen productos y pagan la próxima vez. ¿Siempre lo devuelven? Sí, cuando reciben su pensión, que es muy pequeña. También les traemos otros artículos a veces. Digamos que una anciana necesita limpiar el techo. ¿Quién le llevará una escalera? Yo, por supuesto. Trato de cumplir todos sus pedidos, porque ¿quién más lo haría? Tal vez puedas ayudarnos. Vivimos en zonas pobladas remotas. ¿Por qué el Estado no se ocupa de nosotras? No somos chicas jóvenes. No podemos hacer todo por nosotras mismas. Somos personas mayores de edad. ¿Por qué olvidarnos? Por muchos años trabajamos por el bienestar de este país. Esta es la historia de cómo una señora hizo más que todos los gobiernos locales juntos. La gente como Elena salva a los pensionistas rusos solitarios que no le importan a nadie. Espero que la civilización llegue a estos pueblos antes de que desaparezcan todos sus habitantes. Si te ha gustado este video, dale un like y compártelo en Reddit.